Sigo así, te lo diré, sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, si quieres, revivir a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante, corté solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien, todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás también lloré, cuando jamás. Quizás me divertiría, quizás yo desprecié, aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui y que aprendí, ser como era, y así revivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, que decir, ni recordar, ni recordar, que fingir, puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!